J-Hope, uno de los integrantes de la popular banda surcoreana BTS, concluyó este jueves los 18 meses del servicio militar obligatorio. A su salida de la 36ª División de Infantería del Ejército de Gwangju, a unos 90 kilómetros al sureste de Seúl, ya lo esperaba Jin, otro miembro de la banda quien lo recibió con un gran ramo de flores. Ante la prensa que lo esperaba, J-Hope señaló que durante el servicio militar tuvo que cumplir funciones de instructor y marchar en varias ocasiones, por lo que tuvo la oportunidad de ver a muchos ciudadanos de Gwangju, a los que agradeció el apoyo dado a los soldados. Jin, quien cumplió el servicio en junio, fue el único miembro del grupo que pudo acudir al encuentro, ya que el resto de los miembros están todavía realizando dicho servicio antes de que la banda pueda volver a reunirse en 2025. BTS anunció en 2022 que tomaría un descanso al menos hasta 2025, un periodo que sus siete miembros vienen aprovechando para centrarse en proyectos personales y realizar dicho servicio.